Hola, soy Andrea Gil, candidata número 5 a Reina de Ferias de Maracay, San José 2018. La parte más difícil de ser candidata es mantener la sonrisa, la energía y el entusiasmo cuando llevas horas de preparación, horas en arduos ensayos para mantener todo listo. Hola, yo soy Gabriela Alcubilla, tengo 17 años y soy la candidata número 12 al reinado de Ferias de San José 2018. Una anécdota que puedo contar acerca de esta experiencia ha sido que, bueno, nos cuesta un poco el baile y es cómico que en cada momento que tenemos libre, practicamos el baile, sea donde sea que estemos, en pasarelas, si estamos comiendo, en cualquier momento que tenemos tratamos de practicarla. Buenas tardes, mi nombre es Sharon Fuentes, vengo desde el municipio Camatagua, ubicado en el sur del estado de Aragua y pienso que ser cantante y estar en un concurso de belleza me ayuda en ambos aspectos, ya que desde los 14 años estoy acostumbrada a cantar, primero lo hacía como hobby y ahora lo hago como algo para ganarme la vida. Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tienes que llegar Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de soñar Pues la magia siempre está Escondida en un rincón del corazón Muchas gracias Hola, buenas tardes, yo soy mi Luida Riaza Tengo 22 años de edad Y soy la candidata número 16 a Reina de Feria de San José 2018 La elección a Reina de Feria es el día 16 de marzo a las 6 de la tarde en el Parque de Feria San Jacinto Esperamos este 16 de marzo en Reina de Feria de San José 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!